a la pantallita quiere primo no sé está jugando y porque no había y porque no habían abierto y porque no hayan metido al grupo hay voz no sólo te metes cuando está el mensaje y después te metes y no está las cosas de edífono para hablar de escuchar y automáticamente abre antes estaba estaba que cualquiera que se metía podía abrirlo pero luis y que después de pendejada y no sé qué le hicieron ajá y todo es aquí tratado de ganarme a carlos tv ahí está en sbc el mejor me hago el que dijo este peluca te ganaste el portero peluca el sbc que te hiciste a quien se lo hizo te lo hiciste te ganaste el portero va eso es todo será que lo hacemos o no si lo agarró el portero porque es lo único que usted vale como cuánto vale el portero como ochocientos mil si el negro lo anda ese portero es el mejor portero del juego así como ahora así como arrasó bukele anoche así va a arrasar donald trump si no le roban la elección porque la espada la robaron y por eso que la gente se emputó y le vino casi a matar a ver qué pendejo qué pendejo es maveris y tú sí pero mañana no veas ya dijeron que no le trajan mañana me dijo que no hay nada para mañana que no es que la parte va a llegar hasta la una de una a dos el mediodía con la que se va a poner ahí para tapar la fuga no te creo esto es un jugador que era bien que era bien famoso loco lo tengo lo tengo minare y que no es la buena cosa aquí pues qué rico sí pues qué rico chora y Gracias. Gracias. Te vale, piro. Tic. Hmm. Inteligente, 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 inteligente. Y suquilo peca la cuca. Negocio, mal cala mando. Te va a salir otro cuyallito. Oye, el nero no lo han visto. Todavía estaba celebrando. Para todos los que me han preguntado qué tal mi cama, después de llevar bastantes días, ya con ella, ahora sí les puedo asegurar que no me arrepiento para nada de haberla comprado, porque ahora sí duermo como un bebé. Me encanta ver un ratico el televisor, ya que durante el día no tengo tiempo y luego a dormir. Para todos los que me han preguntado... Que me arrepiento. Abuelito, ¿y ya se dio cuenta que quedó otra vez Nayib Bukele de presidente? Ah, ¿cómo no? Eh, ganamos. Ganamos. ¿Está feliz usted por eso? Aquí. Estoy contento por eso. Es una buena persona. Es una buena persona. Él merece ser presidente entonces. Por eso lo voy a votar. Loco, ¿será que si Bukele se vuelve a reelegir? ¿Será que gana otra vez? ¿Va que sigo? Ah. Porque es una buena persona. Estoy. Sí. Va a querer meterse todos los Estados Unidos que no se puede reelegir. Es una cosa especial que viene allá. Ay, no se quita culera, me parque. Luego tenemos a China de... De aliado. El estadio. Cheramusca, chipote de chillón. Y viene para El Salvador. Sí, boloco. Estás listo. Ahí todos podemos hacer trabajo, man. Hola, super. Eh, nomino con tres puntos a Andrea porque es la encargada de la cocina y solo hace pasta y ya me tiene arco. Y con dos agrícolas se queda todo lo que hay en todos lados. Para ayudar a tu mamá, papá. ¿Cómo estamos? Un abrazo, soy viejo. Hola, super. Eh, nomino con... Es un completo idiota o es un genio. Dejo al jurado con la boca abierta. ¿Quién te animó a venir a la win? ¿Ya? ¿Quién te animó? Mmm... Mi ánimo. ¿Tú? ¿Juelito? Mi ánimo me animó y me animé y... Me animé. La wincha me llamó y... Y me trajo cerca. ¿Qué quieres? Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Oye, al revés. Tenemos mucha cara de el cantor porque una mezcla de humor y Michael Jackson es muy raro, ¿eh? O sea, yo solo vengo a cantar. La verdad es que no sé si... Ya. No sé. Vamos a ver qué pasará. Espero que les guste mi canción. No sé, no es mía, pero es de don Michael. A mí ni si la canta bien. Gracias por el apoyo. Oyan, ¿estás dispuesto? Estoy dispuesto, don Álvaro. Oyan, ¿estás preparado? Estoy preparado, eh... Señora Vincha. Entonces... Por la calle. Entonces a ti. Corre la wincha. Buenas noches. Les voy a cantar una canción. A huevo. Les voy a cantar. Esta es una canción que les voy a cantar. Y la cantaba un cantante norteamericano de Norteamérica y cantaba esta canción, cantándola. Pero él ya no puede cantarla. Ya no puede cantarla. Ya no puede cantarla. Ya murió, p***. Oye, al... Igual que... Está igual que... Que chapu cuando fumo. Oye, jajajaja. Pero que le guste, gracias. Ay, su p***. Ahora habla más bien inglés que yo, bolude. Ya, para hablar de ti, ya no te lo dices. Madre. No, 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 no. Perdón, Vivico, p***. Macri El señor Y El señor ¿Qué? 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 No, yo pido la pedida de mano, loco. Le cayó la pista de enojar a su sacerdote mucha. Le están pegando el pato No se piden roja en el sur de Guatemala Oye, tu cartocito Esa pata todavía pesada Me va a servir ¿Y por qué te va a servir en agua? Para muchas cosas ¿Muchas cosas? Pues sí ¿Más pronto te va a servir? Pues sí, dígame para tapar algún espacio que esté en el lado ¿Y qué más? Para muchos diversos Los rebotes son muchas cosas ¿Y vos qué pensás? Ah, papá, ¿qué pensás? ¿Por qué estás pensando malo? ¿Por qué pensamos? Mira, es puro bueno Para los recos ¿Y qué está manchando? ¿Y qué puede estar manchada por tu cara? La tuya Pues sí ¿Qué está feliz? ¿Por qué está feliz? ¿Por qué está ahorita? ¿No fue ahí papá y mamá, pues? A ver cómo amanecieron ¿No? ¿Qué está triste tuya por lo que pasó? Mira, se va a mostrar ¿Cómo que es de aceite? ¿Y qué puede estar venido a ser aceite? ¿Y qué queda el veneno? ¡Ahí está 약até! ¡Ahí estáiniz! ¡Ajajaja! ¿Sabes así? ¿Qué para muchas cosas te sirve? ¿Eh? ¿Qué? Si en las primeras A los que me sonreían en la cara Y me apuñalaban por la espalda Que rico A los que se aprovecharon de mi sentimiento Que pudo Ay chapu Me dijo el patrón Que la fuera a dejar al taller Y como Por allí, por cerca del taller vive la morra aquella A la que yo la andaba cayendo Y la madre me había dicho Que no tenía marido Ni tenía nada que ver con nadie Puta sarón Y la voy viendo salir Me agarré de la mano Que ha dicho No, no, no No, no, no Y supuestamente ya me había dicho Que era primo de ellas No, puta Vieras que he hecho mierda Porque para la casa Eso era lo más malo Tranquil, me siento triste Si era así Por qué bien Chibi Chibi Me dijo el patrón Para que se rían ustedes Ahí te voy a mandar a él En privado Y el grupo Chibi Le hablan Y como Por allí Por cerca del taller vive la morra aquella A la que yo la andaba cayendo Y la madre me había dicho Que no tenía marido Ni tenía nada que ver con nadie No 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 Ni Charamuzca bola Esa es lo que hizo este señor Men Charamuzca 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 Ni 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 Mi Mi Respeto para el chino Poder y atrás de maquillaje fue un meme con pata soy el mal ya la música ni charlamo que le damos como o cuando vas al querioki con tu esposo cantante que es fan de luis migel el final no me lo esperaba será que vale hacer a las piches cuanto sale costando hacer ese volado ese que esta ahi es el cvc de icono se puse a rio chipe que cagada chel me acordé me acordé de usted maje le puse yo jajaja viera que ahora stopie guardar la cuesta es porque se jodio la mierda Snee me dijo el patrón maje que la fue a dejar al taller maje como por ahí por cerca del taller vive la morra aquella a la que yo le andaba cayendo y la madre me había dicho que no tenía marido ni tenía nada que ver con nadie como te aclaro hijo de puta aquí el más apeludo primo pero si hombre como hermano he comprendido que champú vienen mis paisanitos bienvenido al grupo mucha puta voce lo que estas metido en un hueco te escuchas bien 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 a lo lejos eso o si ya te escuché bien clarito como don chelos ah es que ese chapín está bien metido en un hoyo que no se escucha vos es que ese chapín está bien metido en un hoyo que no se escucha vos 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 cállate vocerote todo el mundo pregunta por el papel todo el mundo habla de que 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 no que no puede ser original vocerote va la que la pusa vos pisa que yo hablo como chava que si chapín va que si hablo como guatemalo o sea que mi mujer no hable así vos pero se me sabe poquitos pero se me sabe poquitos también cuantos salvadoreños pisados vos que no saben jugar ni mierda mmm allá mi país vos estos celotes comían tierra y estos pisados ay me hacen burla vos que mi mujer habla así mi mujer nada así como chapín así como esos hablan ya los de esos lagos los que somos de allá de la sierra allá que saben donde donde es menchito vos de ese pisado menchito donde es be be que es rico pero es que el chile pica mucho vos el chile chapín como pica ese chile pipilín que se comen ustedes vos ay ay que rico vos pero vos sos bien agresivo pisa eh ese charamuyque es mi hermana vos zapatoja jajajaja jajajajaja esa ch ch es un chantillo vos nació aquí en Estados Unidos un chantillo allá desde el lado de del Brooklyn jajajajajaja de arriba menchito ah Ay, Chapin Salud Mira, Chapin No te estás hablando mal de mi espalda, vos Chapin No te estás hablando mal de mi espalda, vos Hablame enfrenta No te estás hablando mal de mi espalda El farruco, el farruco bien amputado No te estás hablando mal de mi espalda Hablame enfrenta, Lessie Eso es el farruco, 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 imagínate Man, vos, 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 esos canches o esos prietillos A mí unos chamacos que venían en el camino, vos Ey, chante, ey, ey Ey, canche, ey, canche Y yo no entradía, ¿qué significa la palabra canche, vos? Y le digo, pues vos, ¿sabes qué significa la palabra, vos? Oh, canche, se te dijo Chelito, mi huevo, le dije Es que canche significa Chelito, me dijo A mí, huevo, vos, le digo yo Sí, canche, 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 no, canche Canche Pero el farruco en los canches es mayate, ese cerote, vos Es un negro soleado, vos Porque el farruco parece, parece papa, pero la cabeza bien redonda, el cerote, vos Mucho comer, ah, intentaba comer ocho chuchitos, ya tengo mi mujer, no Hizo unos tamales de chipilín, mira qué rico, ¿sabes, veían, vos? Sí, vos, mira qué rico, le quedaron cuatro, me comí y un sopón de re Uh, la, la, le dije yo Sí Como cincuenta ¿Qué? Ey, charamu Escucha, 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 cuando vos, eh, vos, chapín, pisado, eso es un fumador de marihuana, vos, también, pato, vos, chapín, eh, chapín, 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 eh, vos, eh, vos, eh, vos, chapín, estás, has caído en la droga, vos, también, vos, pisa, eh, vos, pisa, eh, vos, pisa, de, deja de fumar, vos, vos, María, deja de fumar, vos, cero, te. No, cuando, con, mira, cuando ese pis, cuando ese pis, cuando ese pisado se está hablando que la droga es buena, vos, que esa droga es la picación, era. Eh, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana, cada semana, a mí no me gusta, no me gusta, creo que adultera un poco la competición, los árbitros van con dic... Eh, hijo puto, como ronía el culero, me. Vos callate, vos echa la música, callate el hocico, vos enteras mal de mi espalda. Qué maldita, aliento, verga, Ahorita estoy haciendo mejoras para hacerme, ¿Qué, qué, 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 vos? Quiero hacerme ese pendejo de, ese, 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 ese VC que se hizo, Gerson, vos. De los iconos, de los iconos, ¿eh? Me salió Gerson. F***, man. que me salió pura caca yo he de pendejo haciendo mi CVC de estúpido están juntos con Malfe, Melena y Arena los dos culéis y le canta el chapín que me la cierren juntos en la misma tumba y dice a la garduña a la garduña le dice si papi le dice lo tirado yo te lo cacho que rico pisa es que no voy a hacer nada mal de mi espalda que rico este pisa así bien malcriados ¿a quién más? viste que se le alió viste que se le alió el pisadito ¿a quién más? el ratón el ratón está mal de mi espalda Gerson vos chapín y arriba ganó en allí vukele vos quince guince que se ríe quince que se ría eso pero te lo peces yo me quiero hacer yo me quiero hacer ese elote de si de decir cómo será que estaba necesidad de vos no vamos a pisar el teléfono si vos era este respetado mucha respetado coso cuac y arriba de matemática cuarteto mágico un sobre y un botedán hay que rico martillazo en el anís a chepeca de martillazo en el anís charamosca el mayate y que vinaré qué onda que me te he tratado la navidad ni de ni aparezca el ocleto cállese el binare se la come no me corté todo chip y chupa qué rico en la sala de juicio pues esto es Daniel Alves ya no va a salir para afuera los tanques son de violador y como es como si la de la cárcel creo yo así la del bote vas a cabo esto es primo teluca o este este pero si pero no está está ya fuera de la élite o por esto borre mi bobón un duca boteca y te contaba chiquito o quien es luka quien es el pi quien es el pi sabe que es el toro anda vos cada vez que fumas así te pega cosquillita todo se cita no se tiene una gran cosquillita en el mero anís que rico que más que de esto ser ese que siente rico porque entre más tuya se le siente aquel picotazo ahí en el en el laterico 33 se le pone a rir también el el champú porque sabe que se le hace se le hace burbujita por eso que ellos fuman porque si tienen esa sensación ahí la sensación del bloque la charita hasta mi hermano se le picotazo en el labio vi que se ha hecho el pizza de vos regresó voy a hacerme esa mejora de la semana la mujer de barcelona la que vale que no quieres ver papi cerrar los ojos si no quieres ver cerrar los ojos no se piensa de vos como habla vos ya me echaron vos me echas es que no tenés que hacer mierda vos pisas vos tenés que hacer mierda porque se te escuche más chingón ok ok vos tenés que a ver quien goku dile que se llegó al que aumentado ayer se puso loco mierda y mierda y mierda hasta lo hasta lo bloqueó yapeto verdolaga si vos se puede se pisar wow a wilson la pussy que rico con la culaco dijo mi hermano va a trabajar mañana binare pero no te pierdes el ojo oír eso es todo es que es pato yo digo que te tiene anotizado para todo mentira solo dijo menchito a mi huevo vos y arriba menchito vos cual mierda vos pisas es a charmos que hay otra que le den martillazo en el fui fui y que es mi hermano del alma charmos buscá voy a mi madre otra vez al lado y se deben de pizarreos si el de oro el que vos compras de pizarra y arriba de azul y blanco he venido a presentar ría guatemala hijo del maio dice un vato que no pueden gritar ellos azul y blanco en nicaragua porque lo meten preso 60-40 que no vale yo 80-20 que si vea que es el que va a llegar al madrid ya está viejo ya es como que ya no quiere trabajar y no lo aceptan porque tiene cara de niño martillazo en el juifu al barcelona la van a dar ganó 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 este cerote de de pura uva acá de ahora rené alonso ajá una tarde ya no va por nuevas ideas el 3 de marzo univision está llorando loco para mi ronaldos tengo sorpresa para ti ronaldos que para sus verdes tienen una sorpresa por her loco no me importa lo que se diga hay que disfrutar la vida vamos para la playa a comer papaya todo conjunto gracias pues aquí venimos aquí todos los días a tomar el chiquito quería compartirlo con ustedes porque parte de nuestras tradiciones porque parte de nuestra cultura a esta hora ¿mujeres americanas tratan mal a un hispano en un vuelo de avión? no no, ¿no? ¿no hay gente como tú? ¿sí? ¿por fin mi gente ya te refieres a peso pluma o a valentina el piso? ¿sí? venga yo veo hola amiga, ¿cómo te llamas? hola amiga, ¿cómo te llamas? ¿un mexicano no dice sí, dice ¡ah huevo! ¿Tienes novia? No puedo, estoy chiquito. ¿Cómo conquistarías tú a una mujer? Le diría que si es del color transparente. ¿Por qué? Porque es como el aire y que sin el aire no puedo vivir. ¡Mierda puta! ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? ¿Puedo ir a la novia? No tengo novia, hay que irnos a las cariñosas. Oye, carnal, ¿y por qué no tienes novio? Porque no las quiero. Así, solito, estoy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿verdad? ¿Cuál es tu mejor talento? Sumas y multiplicaciones. A ver, vamos a hacerle unas buenas. Va a haber, uno por uno. Cuatro. ¿Qué happened there? ¿El mejor día de su vida? Ayer. ¿Ayer? ¿Por qué? Porque a mi hermana leyeron un conocimiento. Digo, mañana. Porque mañana me voy a tratar. Ah, ¿te vas a tratar? De la que la... Digo, de kinés. Ah, yo voy a ir a... No, 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 no. Oye, ¿tú qué crees que hay después de la muerte, campeón? Pues irse al cielo. Si te aportaste bien, pues irse al cielo. Si no, pues al infierno. Te vas a ganar un premio. Si nos cuentas un chismes asustadista. ¿Te das cuenta? Que la otra vez, pues, una señora se andaba pidiendo que su esposo estaba bien enojado. Allá por mi casa la vi. Y yo viendo afuera de la casa. ¿Y qué se hicieron o qué? ¿Qué pasó? La excusa le decía. Que no sé qué, que ya no te quiero, que tú no me quieres. Tú, 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 fuerte. Entonces, ¿no? ¿Prefieres a peso, pluma o a valentina y saldo? El gallo de orón. El gallo. Hello. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿Usted hace taxa? No, aquí afilamos gallinas para sopa. Me pregunta las tuyas. Ahí dice taxa. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí, quería registrar a mis hijos. ¿Para lo de las taxas? Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mary Guadalupe Morales. ¿Cómo? Mary Guadalupe Morales. Me... Mary Guadalupe... Del estrés, melo, por favor. M-A-R-I-A. María. Sí, Mary. María. Mary. María. Ok. ¿Cuál es el segundo nombre? Guadalupe. Del estrés, melo, por favor. G-U. Ajá. De A. Ajá. L-U. Guadalupe. Guadalupe. María Guadalupe Morales. Kinder. Entonces, ¿por qué me dice? M-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Morales? E-N-A E-N-A Emanuel Emanuel Morales Como que ese es correcto Porque vienen hablando En Carcañanero Aonde? Somos de manaví Somos de manaví Si es que el diablo le digo como lo hiciera Ahorita no me hable Ahorita no me hable Esos pillizados como estas haciendo magia Ibas el menchito con el patróncito Mira, 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 lo rápido, rápido Ahora lo acabo el menchito mija Salió un marco Salió un marco Y el diablo le digo como lo hiciera Ahorita no me hable 7 meses Así que, como algo, aquí ve ¡Milor! ¡Milbera Barrio, que puta! ¡Derecho! ¡Marenero! Aquí tengo la opción Sofa de pata Zapirucho, este no sé quién es Y este tampoco nuestro Ah, aquí está Voy a votar por el Puky Bueno, señores Y así comenzamos Con este muchacho Que estaba ahí Vultando por el Puky Por el mero Puky Y emperador A esta hora de la noche Que ya estoy empezando A grabar este video Y pues Por todo lo que he venido Quiero En puro SBC Martillazo en el ano ¿Qué pasó? De las famosas Derinqueadas de Huarca Las famosas Derinqueadas De Cantina ¡Qué rica vos! Se lo peleo yo, piso Un revirán De una pescocada Ya las ha morido Porque si nunca las han oído Si nunca las han visto Pues ahorita Esa de tierra Que le está pegando Nayib armando Armando Como le decía Esa de tierra Que le está pegando Al Capirucho Y ese es Y ese es Esa es tu amigo Esas son las de tierra Esas son las de tierra De Cantina Si es que lo que estás viendo Revirar De todas las patadas Que le está pegando Si vos Yo voy a poner El ambiente Que se está viviendo Ahorita Piojo, piojo En el Barazón de la gente Que nos vemos Ya vamos a hablar De eso De los que no pudieron Bozar El ambiente Que se está viviendo Ahí Es una alegría Este es un puente vivo Dicen que Salvador es un puente vivo Es puta que parece Año nuevo Así dice Aquí se han oído Así también Pero me imagino Que no Como los que se están Allá oyendo O los que se vieron Que rato Esa es Salvador Que rico Bueno mis queridos amigos Y es así como se está viendo Mire ya Poco a poco La gente Va empezando a llegar Al centro histórico Haciendo unas mejoras Para que me den ¿Por qué hay niño? ¿Qué es gría? ¡Milor! ¡Sí, espera, barrio de puta! ¡Eresco! ¡Marenero! ¡Milor! San Valentín Se ha convertido En un pisale Este desgraciado ¡Milor! 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 Y efectivamente Somos en línea En vivo El reportero Que no hay familia Devenimos informando Que ¿Sabes? La pregunta es ¿Un hombre Puede embarazar Otro hombre o no? No, no creo No, eso Es imposible pues Es imposible, es imposible, ¿eso cómo? ¿Eso tentar que va a abrazar a otro? ¿No se puede? No se puede Vamos, muy bien, ya ves que no se va a pasar Ese pizazo, bien pendejo, ¿quieren embarazar a Miguel? Fíjese bien, Juan, entonces la pregunta es... Dice... Chimolé, chimolé... Chimo... Chimolá, chimolí, ¿cómo? Chimole, chimolé, chimolé, chimolé... Chimele, chimolé, chimolé... Dígale al apóstol... Dígale al apóstol... Cante, ¡oye! Vaya! ¡No se puede poner un par! ¡Ay! ¿Por el pato? Alfredo, ¡no se puede poner el pato! ¡No se puede poner el pato! ¡No se puede poner muerto! ¡No se puede poner mazullo... Pero no se puede poner... ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si se le cae el teléfono y tenía más de 25 vueltas de T-Roll ¿Qué? Parecito, hombre Qué pendejo, hombre ¿Cómo vas con esa mamada, chinito? Mira, mamón La suplica la que te iré ¿Ese piz habrá tanto de la delga, usted? Ay, está cantando de olivo, usted esta llorando la pisada, esta llorando, esta llorando que culero, porque llorando alzante llora cantando amor verdadero quien puto es alzate vos chines flower, que pendejo de front dice chines flower si se la jaló a hierba no mames, yo pensaba que le habían hecho memes que pendejo de front dice chines flower de front dice chines flower que tonto este es el único equipo señor locutor podría ponerme la canción de poco yo claro no se diga más poco a poco yo no 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 hoy le regalé una motocicleta si prevengan por mi aprovechen a sus padres aprovechen a sus padres su vida no nos descubren que cuando no los tienes quisieras un solo punto para poder abrazarlos y decirles cuándo los amas aprovechen a sus padres su vida no lo borré no lo borré porque te miré línea como 3 minutos estuviste de línea y no fuiste digna de leer el mensaje o sea que te costaba salirte del mensaje antes estabas y leer el mío y vos sabes que me puta la vida que no leas mis mensajes me puta, me encabruna la vida que estés en línea y no leas mis mensajes entonces por ese motivo yo lo borré si tenés mensajes más importantes que los míos entonces decime y yo dejo de insistir no lo borré porque te miré en línea como 3 minutos estuviste de línea y no fuiste digna de leer el mensaje o sea que te costaba salirte del mensaje o sea que te costaba salirte del mensaje del mensaje o sea que no leas mis mensajes o sea que no leas mis mensajes pero puta me encabruna lo que dice tu amiguitas aquí les estoy llegando las segunda parte de la entrevista que tuve el chino Flores con Fernando de libra del consuel lo hago de boca díaz en bo el chino pedía un relativo del periodo contra el presidente Félez eso me puede cesar porque Fernando de Rincón se encargó de deduir a Chino quiero hablar del proceso electoral usted entreviste al presidente Cunha y a Sánchez Erén y yo reconocí con la dictación de un amigo de mi propuesta haciendo cambiar para la presidencia, porque eso lo que hace bien es el futuro, o la juventud, o las mujeres, o el campesino abandonado, o cualquier agricultura, eso es lo que hace bien es el futuro, hay demás que lo deben de discutir con el que hizo eso, yo soy candidato frente, me presento una opción, una posibilidad, pero mire, si mire, si mire, que ven en mi, una red no puede, eso es lo que me interesa, oiga, lo que es todo, oiga, lo que viene a la polémica, pero no, oiga, con estos dos, los asustadores, bien, se lo voy a explicar, estos dos lo tienen a usted en el lugar que no tienen y con el porcentaje que tienen, porque fueron gobiernos fallidos. Si me vamos en la mujer, usted no se ha manifestado, ahora lo que hace, de buen temple, si logra ver esto, le habla Edgar Franco, ingeniero aerónomo, especializado en valoración de bienes, la constitución de Guatemala, dice que todo nacido en Centroamérica, tiene el derecho de ser guatemalteco, ejerza el derecho de ser hermano nuestro, solo hacer un pequeño trámite, nosotros estamos esperando su manifestación, nosotros tenemos una lucha. Los pisos, ¿saben que yo no te voy a buscar la de presidenta, vos? Y el terreno ese, se abre ese hoy de 150 metros, y hay un temblor, se va a dar una abertura en la tierra. ¿No te estás hablando mal de mi espalda, vos, Gerso? Te vas a tener propias casas. Hablame enfrente. Es un marcial y en el manto freático, eso. ¿Estás hablando mal de mi espalda? ¿Mmm? ¿Vos qué vos? Hablando mal de mi espalda, ¿y por qué no me dijiste que enfrenta a mí? ¿Ah? Para que yo te escucho. ¿Para que yo te escucho? ¿Cuál es mi error? Ah, no te estás hablando... ¿Cuál es...? Yo no estoy diciendo nada. ¿Ahí se paga? Me estás hablando mal de mi espalda. ¿Ahí? ¿Y por qué no me dijiste que enfrenta a mí? Para que yo te... Para que yo te escucho. ¿Cuál es mi error? ¿Y cuál es...? ¿Mmm? Porque yo no estoy diciendo nada. ¿Ahí se paga? Erika se caga, Erika se caga la risa con el... Mira, vos, Pito, no te estás hablando mal de mi espalda. ¿Por qué no me volante de frente a mí? ¿Por qué yo te escucho? ¿Dónde vas a reír? ¿Y yo te escucho frente a frente? ¿Cómo es que me dijiste que... Hablando mal de mi espalda. ¿Y por qué no me dijiste que enfrenta a mí? ¿No te estás hablando mal de mi espalda, oh, Chappin? ¿No te estás hablando mal de mi espalda, oh, Binares? Hablando mal de mi espalda, ¿por qué no me dijiste que enfrenta a mí? Ajá. ¿Para que yo te escucho? ¿Para que yo te escucho? ¿Mmm? ¿Cuál es mi error? ¿No te... No te... No te vas a dejar de mi espalda, oh, Chappin? ¿Más pisado? Habla de frente de mí para que yo te escucho. ¿Mmm? ¿Dónde también, Junior? No te vas a dejar de... No te vas a dejar de... No te vas a dejar de... No te vas a dejar de espalda, oh, Chappin. ¿Que yo te escucho? Guatemala, al grito de guerra. Voy a hacer a... A Gran Francesco, Lee. ¿Y vos, Lucas, cuando... ¿No estás trabajando, Lucas? ¿Vos que trabajabas? ¿Vos pisado? ¿No te vas a dejar de mi espalda? ¿Vos la de frente de mí para que yo te escucho, desgraciado? Poco a poco, poco a poco, yo... Te fui adorando... Ando buscando un maje que tiene lentes, meh. Aquí no me sale, meh. Creo que lo mandé en SBC, meh. ¿Ah? No vi en la revista, no vi en la revista. Espérate, espérate, espérate. Voy a hacer algo, espérate. Voy a gastar estas mil monedas. La gasto estas cien monedas, vos. ¿La gasto o no la gasto, bicho? Ah, para hacerme, para hacerme Francesco, Lee. ¿Vale la pena, mucha? No, ella... Dice, mira, vocero, te dice, mira. Gana cuatro partidos de rival a Champions, con barrio de dificultad de línea profesional. Con... Con... Son chingos, juega tres partidos de rival a Champions... Este, este pisado está muy perro para hacerlo, vos. Y en cuatro días, y en cuatro días, se termina, vos. Yo, yo no he jugado, solo vengan a esta pendejada, vos, de esta mierda, meh. Si me agarra, si juego, ¿cómo me agarraja peja ahorita, gente? ¿Por qué? ¿Por qué no vos te terminas, eh? ¿Por qué no vos te terminas, eh? Es que vos te agarra mal desde la espalda, vos, cérate. Y poco a poco, poco a poco, yo... Obedrata, obedrata, obedrata. Esa obedrata bonita, chaparrita, cuerpo de uva. Cabeza de gallina. Venga, ustedes. Wow, ¿cómo te quieres, chapín, vos? Este chapín es tu, es tu media naranja, vos, cerote. Está como el Marvy de Guatemala, vos. Llegó la novia y le sale otro novio ahí. Se le han peleado los pisades, vos. Ay, hagámosle diez. Ay, que mosé, ¿sás escuchó? Hagámosle diez, hagámosle diez, cosas cuales. Bochalate, vos, chuchito. ¿Qué mando? Ese Jaime no le cae el culo, se pisa de vos. ¿Y qué se suyo hago? Vinagre. Vinagre. ¿Qué se suyo el cerote de vinagre, vos, que no contesté de pisada? El presidente Bukele no esperaba que el famoso actor de... Señor Bukele, usted... Esto es lo que escuchábamos hace algún... Si no te avergüenza de la palabra de Dios, comparte este video. Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Saca la foto, mato! ¿Hola? Mira, Fernando, lo de... En mi oficina, el caso más peligroso que estamos viendo en materia de amenaza a la democracia en nuestra región. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué está siendo un modelo que muestra cómo podés desmantelar una democracia con apoyo popular? ¿Cómo podés violentar los derechos humanos? ¿Cómo podés debilitar el Estado de Derecho? Si es que vos llegaste a poder darle resultados a la ciudadanía en aquellos temas que la ciudadanía tiene alta prioridad. En el caso de El Salvador, el tema de la inseguridad. ¿Cómo no llego? ¿Cómo no llego? ¿Qué te vas tú? Me contrata. Me contrata. ¿Por favor, a vos te llegas a la bachata? Escuchate esto que me traigo entre manos. Coréame las dos primeras. Coréame las dos primeras. Coréame, ¿por qué coréame? Eh, Vinale. La bachata que le cantó champú al tío. A este. A Peluca ahí, pues. Quitate la ropa lentamente. Quiero coger con mi tío. y 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 no la viste y 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 a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 y 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 como todo lo que está desesperado ya y 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 No. 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 ¿Quién está peleando? No sé, nadie sabía que estaba pasando. Estamos en vivo y en directo desde el mitico Giuseppe Meance en el barrio de San Siro en Milán. Hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de Rivals. El ambiente es increíble, Marito. Podría prueba a cualquiera. El equipo local viene jugando muy bien, Fernando. Increíble más. Si mantienen este nivel, no hay quien lo van. Titulares para Spartans, ahí están. Este es el equipo visitante. Voy a estés y será quien ataje en este partido. Adrián Rabiot saldrá con Bernardo en la mitad. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rápido, sorpresivo, lo van a guardar! Deja, salgan, no es cualquiera. Fue campeona del mundo con Japón. ¡Gol! 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 queda en el perro de carlos tevez y fue la verga con julián álvarez david chinolá y supera su marcador y excelente la salida del defensor por recuperar tepica el culo majé jajaja fase furcia guay de yes fase furcia guay de yes fase green es miling Fase Green a Smilin Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande Que joder, mil Aquí viendo videos y salís vos Thank you, 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 aquí estamos viendo con estos cerotes, mirad, 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 no, qué bárbaro Tres, comencé ganando y 3 a 1 con puras garantías de ese perro, maldito, basura Pura de tarje caca, andame Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, 3 a 1 A partir de Bozambique con el control Cuánta destreza para sacarle el balón al rival Chicue, puta Lo voy a evolucionarme, lo voy a evolucionarme A Francesco, le Le pega rico la voz Aquesta és el ánimo, se queda con el partido Ley de la ventaja de la referente Estupenda la acción para quedar cerco el balón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es fácil el vitro de esas culeros! ¡Es que jueguenme! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Ahí la vamos a encarcer con él! ¡Quieres puta! ¡Vamos a ver! ¡Y hasta acá llegaron con la posesión! ¡Ah, es que lodo! ¡Ojo con esto que se puede meter en el suelo de peligro! ¡Intercita bien la pelotas y ahora quieres con ella! No puede, marcate, marcate Eso Eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Dispara. Se les ha quedado de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de los gangos, pero el Sampaño se nos quiso entrar. Rabio. Julián Álvarez. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Chirolá. Vean allá. Árbitro Paquén. Se ha terminado. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Y ahí están colocando las pelotitas para cobrar el bomber. Estoy jugando yo, mirá, me echaré un gol, me he jugado. Cuántas categorías, tres goles se paran ahora estos dos equipos. Cuántas categorías, tres goles se paran ahora estos dos equipos. Hoy. Ya ganan a la torta de tevo. ¿Qué es eso? Esa pelota es casi mega mala Y va el balón rápido para el otro equipo ¡Mierda! 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 El balón de encima, liberándose de presión. Buen disparo, pero se va cerca. Le quedan 20 minutos el partido. Como cuando la gente gusta termina con el novio. Hay espacio. Quillo, Ro. Fue un corte defensivo y ha recuperado. Se está quedando sin recurso, lo están apurando. Más en baratibes. Lo que estará pasando por la mente en este mano a mano. Se lo han perdido, Marietta, un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si yo lo diga de todo vos, será la próxima. Ahí la bala, deja seguir la referencia. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Le ve el disparo. ¡Y está! 5 a 3. Alguien les dice que tienen que parar ya. Ahí leí de la ventaja. Lo pasó la bolsa de más. La referencia hizo pintar la ventaja, pero no, tuvo que señalar la falta. Bernardo Silva, bloquea, pero lo jugador continúa. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Falta poco para que este resultado de la sea oficial. El partido, si por el partido le preguntan eso, se terminó hace rato. Para que este equipo empate, Fernando Patel, está un poquito tiempo. Mierda, me como la va todo. Fácil. ¿Encuentra lo que venía de buscar? El triunfo me parece desde ellos. Tres coles de diferencia al final. Basura. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Y se quita la marca de encima. ¡Le pega con fuerza! Pero lo haremos otra cabeza. Muy bien, fácil. y yo ahí la tiene Eusebio y ahí va como el conejito mira Segui que llega y no para ¿eh? ¿eh? ahí va Bernardo Silva que bien que bravo ahí tiene la pelota pegada al pie mira y ese pase filtrado que matada verga me está andando son la gente una de las caras que se fue de la de Ria también Tevez, Lactauro, el otro a mil 7 a 3 me llevo no me salgo porque estoy haciendo los 3 puntos no no me salgo 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 Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego Fernando Palomo junto a Mario Kempes hoy tendremos un partido de rival de aquellos ser un encuentro más que lindo ser un encuentro beautiful Te digo Fernando que son de esos partidos que uno no se los quiere perder Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas ¿Qué es el juego más pendejo más de la mamada me? Yo te veo esta mierda me f*** Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Ahí va Welbeck Defiende bien para recuperarla Buena pelota Se están prestando la pelota nada más ¿Qué pasa? Buena la pelota Buena la pelota Buena la pelota y está pasando el ataque esparta mira bueno el ataque procesal el espalda está magistral acción defensiva en la fata el me truco la puta el foco rayan y en el tiro de esquina a la caldera cabezazo y el postre más la verdad que estuvo cerca el cabezazo perfecto y esa pelota hacia afuera buena la entrada pero la pelota sigue ahí no es fatal albetrón este maldito puro oro lleva me está jugando bien feo man pues enfoque bicho de la glute ahí la caldera paga el foco paga la luga nice ha ganado la pelota varanda paga la pelota paga la pelota Ahora viene el momento de la decisión. ¿Se va a bolsear? Bien, Aguarda Besta y haciendo la tarea. Ahí va a volver. ¿Qué le pasó? No lo puede parar. Excelente bloqueo. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. ¡Vamos! O se sube recuperada. Empezás a sospechar de la calidad de estos jugadores con tanto regalo de valor. Marco Asensio. ¡Chao, chao, mamá! ¡Ahí se le fue! Y la defensora que intercinta justo a tiempo. Se les escapó la tortuga. Lo dejaron ahí enfrente al arco. ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Elige pegarle! ¡Este arquero es una muralla! ¡La pelota se aleja! ¡Se fue la pelota para el fondo! ¡Habrá córner! ¡Contustante intercepción! ¡Cuidado que se gite un posible contraataque! ¡Y hasta acá terminó todo! ¡No lástima! ¡Qué buen servicio le deja el carregón! ¡Póngale hielo al palo que le terminaron! ¡Abollar pelierro ese poste! La verdad es que le pegó, pero con toda la fuerza que podía, yo creo que le dio despreciada potencia. ¡Ey! ¡Cómo te rechí! ¡Avinenor maravilloso lo de Asensio! ¡Bien defendido ese cintrón! ¡Ahora tiene la pelota! ¡Y ahora viene lo bueno! ¡Ha estado estupenda sacando la pelota! ¡Palo, palo! ¡Se ha quedado nada más que un susto! ¡A veces los números, Fernando, no escañan, eh! ¡Esto puede ser una goleada, señores! ¡Ya Pinchino la... ¡Ibaí le pega! ¡Ahí está! ¡Ahí está la 1 del empate! ¡Otemor! ¡Morto Asensio! ¡En centro, al área! ¡Lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular! ¡Ese será un córner que nos ilusione con emplear la ventaja! ¡Lejos el cabezoso! Está super bien que ha jugado la defensa. Alex Scott. Esta pelota será de su rival. Como cuando la que te gusta termina con el novio. Hay espacio. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Alexander Arnold. Y Francescoli. Y Francescoli. Y Francescoli. Y Francescoli queda rico también. Francescoli queda rico o no? Yo tengo Francescoli. Queda 91 pero no tiene ningún de playstyle. No. 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 en el ba... lo puede vender pues baja y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión William Sanivar le han robado la cartera, el defensa atentos ocasion de un empate lo hace gol gol empate ha llegado lo que tanto han buscado lo consiguieron al final este partido está igualada Francesco ha llegado a la redonda con esa pelota al área y entró y le dieron vuelta al final en sí cosa de locos las cosas que del fútbol Francesco dijo la voluntad intercepta bien, consiguen el valor es loco, es loco 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 por qué es loco es loco Es increíble la motivación que tienen los jugadores por el aliento del público. Intento fallido de cabeza, buen trabajo en el fondo. Ahora va. Está reclamando compañía. Y fue bueno, magistral la recuperación. Hay campo libre para Francisco Lí. Mierda de juego, man. F***, man. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! hijo de puta como corre no lo acaba de culear o más que juego más pendejo impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido de entrada se ven la tarjeta amarilla después de esto cambia de posesión hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido aleja la pelota de su portería y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido hay peligro en el pase y gol han marcado otro más este equipo está sólido hace falta decir que el partido en minutos será suyo ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad tiene buen spartan se los aviso impresionante lo que ha caído de esa parte y este equipo que decide mover el banco se viene el tiro de esquina el área termina así la jugada ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra está en la venta está CBC que bien que lo ha hecho este jugador que no hay peligro nada de eso va a estar comprando el árbitro siga, siga siguen este tiro libre y se va la pelota resete de arco Ehhh, quiero jugar con la suda centro que quede en el rival pero no lejan el peligro otra vez por ejemplo un tipo en el gimnasio yo estaba soltera porque me habían terminado no verne esto sino el otro me había terminado y así lo ha pasado y así lo ha pasado y literal le decía y así lo ha pasado no en realidad porque yo estoy soltera quiero pasar la gripe esta noche y no sé si tú me quieras olvidar me dice ok a dónde te gustaría ir a qué restaurante no, yo no quiero ir a comer yo quiero comérmelo no, 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 no hay cámara es cierto dice en serio sí, la verdad si quieres ve, te cambias yo me voy y me doy una ducha y nos vemos en el minuto tal cual, el mar el mar salió corriendo ya estoy listo yo ok llegué y ching, ching, ching culiamos y ya chao qué rico qué rico mi vida no es de colores sigo cargando un calibre por eso sé que estás mejor mi vida no es de colores sigo cargando un calibre es que dice ni otro ni otro no no ni otro no ni otro ni otro no puedo ganar te pica el culo magia jajaja hace fuci agua y de ellas hace fuci agua y de ellas hace fuci agua y de ellas hace bien es mi link hace bien es mi link aquí viendo vídeos y salís vos piso piso no necesito que me te ayudan, se la come toda, se la come toda, se la come toda se la come toda, se la come toda esta es doblada, doblada y le hace bleh bleh no necesito que me lleve, se la come toda, se la come toda, se la come toda, se la come toda, se la come toda que era nuestro ser doctor el que no le de la escritura ahora el que no le de la compensación lo vamos a meter preso oigase bien lo vamos a meter preso porque aquí de las personas más necesitadas en este país ya no van a seguir abusando y aquí los políticos en este país ya no van a seguir chantallando a nadie y aquí los políticos de este país ya no van a seguir aprovechándose de las necesidades y del dolor ahí llegó a los que no tienen escritura dicen que van a quitar la casa Venezuela, Venezuela, Venezuela que muñeco ey que muñeco ey mire veis, y que tal va a ese esquemich vale la pena hacerlo, porque si gana el Bayern va a subir verdad? me lo voy a hacer yo no puedo hacer con quien es aquí me quedé pisado desde wey d o verdad que no sólo la carga mágico no que 1 qué rico nunca nos toca aquí en bol aquí en maldito no no sé quién es no estoy viendo yo un ludo no raulito que no está viendo aquí en el caballo no 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 tengo media aquí en el caballo no 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 Gracias. 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 Para que se liga el video de su participación y el video de suscríbete. Dios, solo me jodas, no, hombre Bye Bye Que mierda, hombre No, basura, piso ¿Por qué Ale, por qué me dice así a mi este es, primo? Yo nunca le faltaba respeto No ¿Por qué? ¿Por qué? No, puts it up Jeje En cuatro, está en cuatro, y en cuatro el negrito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás eso, boludo? Láctea se llama, láctea se llama, láctea se llama, Láctea se llama... ¿qué quiere hacer? Qué rico. ay caballo como el camacón, como la culera de dos cabezas yo ya me voy boludo, pasen buenas noches ya tengo sueño como la té se llama la té hey Nico si tú quieres comprar uno que tengamos uno que esté así se llama la té se llama Tariq se llama Tariq Tariq L A M P T E Y Y ¿cómo? no es tech se llama se llama la té boludo la té este vale este vale 50.000 monedas este vale y 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